Paz y amados hermanos que bendición estamos una vez más con nuestro devocional y ponemos nuestro vídeo bien temprano para justamente para usted que quiere salir antes de usted salir a su trabajo antes de usted salir al colegio a la universidad donde sea antes de salir a trabajar yo le animo que que abra su biblia antes de usted desayunar a mí antes del desayuno vamos comer del pan aquí el pan pan del cielo quizá con su café a mí me gusta también pongo el café a veces hago el mate yo tengo siempre mate el mate está aquí ya yo tengo mi mate aquí pero por la mañana temprano yo hago a veces mi mate y estoy con el pan estoy tomando mi mate con el pan bueno yo le animo antes de empezar su día lee la palabra de dios esté buscando al señor y llene su corazón de la palabra de dios antes de salir a trabajar y ahí está una victoria grande para su vida yo quiero aprovechar estos devocionales justamente para eso para que podamos estar juntos aquí no y nosotros vamos a abrir nuestra biblia y meditar en la palabra usted puede abrir su biblia en primeros corintios capítulo 6 primera carta de pablo a los corintios capítulo 6 versículo 16 y versículo 17 que dice así y no sabéis que el que junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo que interesante no porque serán dijo los dos en una carne versículos 17 pero el que se junta con el señor un espíritu es entonces aquí tenemos dos enseñanzas y pablo hace una mezcla aquí también para que podamos llegar a un entendimiento la primera habla sobre la cuestión del matrimonio no es matrimonio pero es un relacionamiento sexual la biblia dice aquel que se une con una ramera hace con ella una sola carne por supuesto aquel que está buscando una ramera no está buscando un matrimonio está buscando está una noche nomás de ahí de estar con esta mujer entonces está está esta clase de actitud hace con que el hombre y la mujer pase a ser una sola carne y se une hay una unión y eso es llamado de fornicación porque porque eso es sin compromiso es un relacionamiento sexual sin compromiso es por eso que nosotros también hablamos enseñamos según la palabra cuando un hombre y una mujer tiene relacionamiento sexual ya o mejor todo relacionamiento sexual sin compromiso todo relacionamiento sin compromiso ya y no estoy hablando solamente de sexo aquí podemos expandir más esto todo relacionamiento sin compromiso es una fornicación pasa a ser una fornicación entonces yo trago a veces palabras no a los jóvenes y algo que a veces el joven está en ese periodo de noviazgo de queriendo tener sus novios no es su novia enamorado su enamorado etcétera bueno su pareja no el nombre que el nombre que le pueda dar pero el tema es tener un compromiso a veces uno porque está solamente bueno yo no soy casado yo no soy casado con él eso no quiere decir que no tiene un compromiso porque si hay un relacionamiento mismo con novia pero yo estoy teniendo relación sexual para todo claro pero hay un relacionamiento ahí hombre mujer son novios están de pareja como dice no están de ahí entonces bueno no no están teniendo relación amén por eso pero hay que haber un compromiso ya este compromiso él va creciendo cada vez más de un un relacionamiento de pareja solamente para un compromiso mayor de unir las dos familias para hablar de un matrimonio futuro entonces es una va creciendo esa esa creciente hasta llegar un compromiso mayor y tener un relacionamiento fuera del matrimonio si hay relacionamiento sexual también es fornicación ya yo le explico todo eso son enseñanzas hermano de la palabra de dios y nosotros tenemos que traer ya estamos aquí empezando el día y el apóstol pablo nos trae esta palabra y dice así el que se junta con una pared una ramera es hecho con ella un cuerpo porque serán dijo los dos una carne una sola carne en una carne se une ya adulterio que es una adulterio cuando un cónguge uno de los cónguge tiene relación sexual o otra persona que no es su cónguge y eso pasa a ser un adulterio relacionamiento fuera del matrimonio adulterio aquella aquel relacionamiento entonces la mujer tiene relacionamiento con su marido y ahí son una sola carne y hay una adulteración de esta de esta de este relacionamiento cuando hay una tercera persona y ahí ya entra todo un problema en eso amén entonces es interesante comprender lo que la palabra de dios enseña sobre sus temas y en el versículo 17 la palabra dice pero el que se junta con el señor aquí ya está hablando de nuestro relacionamiento con dios cuando usted acepta jesucristo cuando usted toma la decisión de seguir a cristo jesús la biblia aquí el apóstol pablo utiliza este es como si fuera un matrimonio aquel que se junta con el señor un espíritu es usted pasa a ser un solo espíritu es por eso que cuando usted entrega su vida al señor usted tiene que aprender más de la biblia para que usted pueda haber cada vez más una inclinación al espíritu y menos la inclinación a la carnalidad la palabra de dios el apóstol pablo habla en romanos capítulo 8 que la inclinación de la carne es muerte pero la inclinación del espíritu es vida si usted quiere bendición en su vida usted tiene que inclinar su vida al espíritu de dios porque usted está casado con dios usted es un espíritu con él y cuando usted inclina su vida a la carnalidad empieza a tener problema en este relacionamiento querido dios quiere bendecir su vida dios quiere bendecir su casa dios quiere bendecir su matrimonio querido hermano querida hermana dios quiere bendecir su vida dios quiere que la bendición sea el centro de su vida para eso el mismo cristo jesús tiene que estar en el centro de su vida es por eso que yo siempre ya algunas veces estamos animando a los hermanos que que lea la biblia que estudie la palabra estamos trayendo aquí una instrucción de la palabra dios hoy infelizmente las personas simplemente tapan sus oídos a no escuchar la palabra y están llorando mañana la biblia dice el apóstol pablo también habla de yugo desigual y que es el yugo desigual yo soy un cristiano soy un siervo de dios y ahí estoy buscando una chica que no no es una sierva de dios ya yo sé que ella no está sirviendo al señor pero yo le estoy buscando y me caso con esta persona mañana estoy sufriendo y bueno yo simplemente tapé el oído a la palabra de dios la biblia dice que es un yugo desigual hay que hay que poner la mirada en eso por eso aquel que se se une aquel que se junta con el señor un espíritu es con él que bendición yo me levanto por la por la mañana estoy leyendo mi biblia mi esposa se levanta por la mañana y no va a poner música mundana no le pone música cristiana que edifica y yo estoy leyendo la biblia vamos desayunada por la mañana no entonces mi esposa dice vamos a orar vamos y yo empezó a orar ya tenemos un problema yo hablo a mi esposa vamos a orar por tal tal problema estamos así vamos a orar por esa situación vamos buscar la orientación de dios y yo empezó a orar porque tenemos las dificultades también yo empezó a orar y él empezó a orar y vamos nosotros construyendo un hogar en cristo jesús yo tengo preocupación de criar mis hijos en la presencia del señor y mi esposa tiene esa preocupación de criar también sus hijos que son nuestros hijos en la presencia del señor ya entonces eso es eso es hermoso yo sé que no vive esa clase de bendición una persona que 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 quizá se ha unido con un yugo desigual pero las personas tapa el oído y ahí viene una otra fase de saber convivir con eso y son muchos problemas son muchas pérdidas en las vidas ya entonces una vida tanto una vida personal de pecado como una vida de usted su vida de relacionamiento con otras personas cuando usted está cuando usted se junta a cristo jesús al señor jesús usted es un espíritu con él y yo quiero terminar también hablando no solamente relacionamiento de pareja tal cosa pero quiero hablar también de amistades y aquí ya voy a terminar ya porque para no dejar muy larga están pasando yo quiero hablar de amistades una vez un hermano allá en bolivia se acercó a mí y él tenía su hermano su hermano carnal como les decía si no desde su casa y él vino y me dijo así tenía él su hermano se apartó del camino del señor ya no quería más servir al señor antes de siempre leyendo la biblia siempre escuchando canciones siempre escuchando una predica otro y después ya se apartó del camino del señor y ese hermano vino y me dijo así peniel como alguien se aparta del señor como alguien está tan firme hoy y mañana se aparta del camino del señor y yo le dije bueno nadie se cae de golpe hay los casos pero es muy muy es más difícil generalmente de a poco y eso empieza justamente en las amistades aquellas personas que usted se está uniendo el trabajo después del trabajo de aquellas personas que usted sienta para está hablando y usted tiene gusto de hablar y están hablando ahí tantas cosas que no pertenece al señor habla de dinero y el espíritu de avaricia lo pone pone afuera habla de fútbol habla de tantas cosas habla de mujeres y usted está ahí tranquilamente escuchando y habla de una cosa habla de otra y la gente va poniendo afuera por su boca lo que hay en el corazón y de corazón a esa gente no hay no hay tantas cosas buenas van poniendo y muchas veces usted se une con esas personas y están alimentando su corazón y ahí empieza a manchar otra vez como yo le estoy diciendo este esta unidad que usted tiene en cristo jesús la primera cosa que pasa con uno es no tener más gusto de estar con cristiano porque cuando usted se senta con cristiano él va a hablar del evangelismo y usted ya no tiene más este tanto este gusto de hablar de evangelismo el hermano va a hablar de la reunión de oración y ya no hay más eso en su corazón porque a usted le gustó de la charla de mujeres comprende así es y ya no no se siente tan bien en el ambiente cristiano y ya está buscando otros ambientes y ahí se mancha esta unidad en cristo jesús no quiero decir que usted va a apartarse de tus amigos tus parientes que no son cristianos no es esto pero lo que yo estoy diciendo es que usted tiene que guardar su corazón está en este mundo y no pertenecer pertenecer al mundo y mantener su su posicionamiento hay que tener mucho cuidado en eso amén bueno espero que usted pueda guardar esta palabra no yo sé que muchas veces el espíritu santo nos trae nos nos lleva no atrae una palabra así de para llamar la atención yo espero que usted pueda recibir esta palabra y mantener esta unidad en cristo jesús es lo más importante es más importante es la unidad en cristo jesús sobre todas las cosas la unidad en cristo jesús porque aquel que se junta con el señor un espíritu es con él amén vamos a orar vamos a orar por este día por nuestro trabajo ya oremos en el nombre de jesús amado dios padre queremos agradecer señor por esta palabra por esta meditación por este devocional señor cada mañana estamos aquí señor meditando en tu palabra yo te alabo yo te salto yo glorifico a tu santo nombre solamente tenemos que agradecer padre pues tú eres el dios grande fuerte poderoso bendice a cada hermano señor que nos escucha bendice a cada madre familia bendice a cada padre a cada joven bendice a cada uno dios que se levanta para para su trabajo en este día padre guarda sus corazones que los puedan vivir una vida delante de tu presencia señor apartándose del mal y viviendo una vida delante de ti pues tú eres el dios todo poderoso oh dios muchas gracias por todo te alabamos guarda nuestra vida de todo accidente toda acechanza del diablo danos la protección que viene de ti padre pues tú eres el dios todo poderoso en el nombre de jesús amén amén bueno un abrazo a todos que dios les bendiga y hasta nuestro próximo devocional hasta luego un abrazo a todos un abrazo a todos y